Publi News e Imágenes Urbanas celebraron su preventa anual entre negocios y diversión. El campo de entrenamiento de golf Top T fue el lugar donde presentaron sus innovaciones para el 2015. Durante los últimos años, Publi News e Imágenes Urbanas se han caracterizado por ofrecer los servicios más creativos a las agencias, gerentes y especialistas de la publicidad. La preventa culminó con una gran fiesta medizada por los engañosos, en la que invitados y anfitriones participaron para despedir la noche finalmente con un show de luces. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.